Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Parece el paisaje de Marte, pero se trata del desierto de Negev en Israel. Y estos astronautas caminan hacia una estación instalada en el Mactes Ramón, el mayor cráter de erosión del mundo. En este árido paisaje, el Foro Espacial Austríaco instaló su base marciana, en colaboración con la Agencia Espacial Israelí, dentro de la misión Amadí 20, revista inicialmente el año pasado, pero aplazada debido a la pandemia de COVID-19. El Mactes Ramón es una estructura geológica casi única en el mundo. Y lo que encontramos aquí, después de muchos miles de kilómetros de exploración, es que tiene muchas características geológicas iguales a Marte. El objetivo es simular las condiciones de vida en Marte y preparar una posible misión a ese planeta. Durante casi un mes y hasta finales de octubre, seis voluntarios oriundos de Portugal, España, Alemania, Holanda, Austria e Israel, vivirán aislados del mundo en esta estación. Y solo podrán salir de ella en escafandra, como si estuvieran en el planeta rojo. En los últimos dos años nos preparamos para esta misión. Estamos estudiando los experimentos que tendremos que hacer, preparamos el equipamiento y nos preparamos como equipo para la misión. Cuando salimos del hábitat para hacer experimentos en el terreno, tenemos que usar estos trajes y tenemos que hacer trabajo físico que requiere mucho esfuerzo. Además de probar equipamientos y tecnologías, la misión también quiere estudiar los comportamientos humanos, sobre todo el impacto del aislamiento en los astronautas. Sus resultados podrían ser cruciales, ya que la NASA planea enviar hacia 2030 una primera misión tripulada a Marte. Con el oficio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.